Bienvenidos a este nuevo vídeo donde hoy nos pregunta nuestro amigo José Florencio que él tiene una lista de estados pero dentro de los estados tiene opciones como por ejemplo tenemos tiene veracruz y luego tiene veracruz con algún texto extra por ejemplo puertos veracruz centro veracruz etcétera etcétera no sé cuántas diferentes opciones del texto tenga pero aquí el tema es que cuando quiere él sacar todos los veracruz que no tengan texto extra le devuelve a través del filtro avanzado todas las celdas que contengan veracruz es aquí me devolvería toda la lista y él nada más anda buscando que le devuelva esta celda esta celda esta celda y esta celda que son las que tienen veracruz sin texto extra ahora él ha intentado agregarle un guión bajo a estas celdas para distinguir las celdas que no tienen texto extra de las celdas únicas y si usamos la opción sustituir le digo esta celda queremos que reemplaces veracruz veracruz palabra veracruz por veracruz y bajo lo que va a suceder lo que sigue como todas las celdas contienen veracruz a todas les va a poner guión bajo y eso es el mismo caso no nos funciona podemos podríamos hacer una función más compleja para lograr obtener lo que estamos buscando que es todas las celdas con un guión bajo pero vamos a atacar este problema de diferente manera voy a copiar este texto él también me ha dicho que ha grabado el código de buscar y reemplazar él me ha dicho que ha hecho esto grabando una macro y le pone un bajo pero si yo le digo reemplazar todos tenemos el mismo resultado pone guión bajo a todas las celdas donde encuentre en la palabra veracruz y eso no es lo que andamos buscando entonces dentro del mismo cuadro de buscar reemplazar tenemos el botón que se llama opciones y aquí tenemos algunas opciones interesantes y la que andamos buscando se llama coincidir con el contenido total de toda la celda si yo activo esto lo que va a hacer es a buscar únicamente las celdas que contienen lo que tiene el cuadro de buscar y sólo si coinciden con el mismo texto hace el reemplazo si no no le voy a decir reemplazar todas y vean ahora cómo reemplazó nada más las celdas que tienen sólo la palabra veracruz y eso es muy bueno en ciertos casos no es muy utilizado pero en casos específicos como éste es muy bien recibida esta opción igual que la otra que dice coincidir mayúsculas y minúsculas cuando quieran reemplazar un texto exacto que coincidan las mayúsculas y las minúsculas activen esta opción y va a ser otra forma más de filtrar la información para que la reemplace y son opciones que a lo mejor se utilizan poco pero el día que la necesitemos nos va a ahorrar todo el tiempo del mundo espero que les haya servido y les haya gustado por favor comenten compartan con la voz suscríbanse ya pueden ver con un like nos vemos en el siguiente vídeo